México, para hoy, el frente frío no. 31 asociado con aire frío y húmedo del Océano Pacífico, favorecerá vientos fuertes con rachas mayores a 60 km por hora con posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de posibilidad de caída de agua nieve en el norte de Baja California. Por su parte, el frente frío no. 32 sobre el noreste del país, en interacción con aire cálido y húmedo del Golfo de México, favorecerán el desarrollo de tormentas con caída de granizo, rachas de viento superiores a 50 km por hora y posible formación de torbellinos y acumulados de lluvia fuerte en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis. Fotosí, foto, temática, Pixabay para mañana, el frente frío no. 31 sobre el noroeste de México, cae en interacción con aire frío y húmedo del Pacífico, originará vientos fuertes con rachas superiores a 70 km por hora y posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otro lado, el frente no. 32 con características cálidas se desplazará hacia el interior de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional. Ambos sistemas originarán los siguientes efectos. Pronóstico de precipitación máxima, acumulada en 24h, para mañana 23 de febrero de 2018, foto, temática, Pixabay y lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 milímetros, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, lloviznas aisladas, 0,1 a 5 milímetros, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Pronóstico de temperaturas para mañana 23 de febrero de 2018, temperaturas mínimas menores a 5 grados Celsius bajo cero, Baja California y Durango, temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Chihuahua y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Pronóstico de vientos fuertes para mañana 23 de febrero de 2018, vientos fuertes con rachas superiores a 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Pronóstico por regiones, Valle de México, cielo medio nublado con bruma gran parte del día. Intervalos de chubascos en el Estado de México y lloviznas aisladas en la Ciudad de México, con actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo en la región. Ambiente cálido por la tarde, viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados Celsius y en el Estado de México temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 2 a 4 grados Celsius. Península de Baja California, cielo parcialmente nublado. Ambiente fresco a lo largo del día. Vientos del oeste y noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora sobre Baja California y Mar de Cortés. Pacífico Norte, cielo medio nublado. Ambiente templado durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar 70 kilómetros por hora en el oriente de Sonora y norte de Sinaloa. Foto, el debate Pacífico Centro, cielo parcialmente nublado. Lloviznas aisladas en Michoacán. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Pacífico Sur, cielo medio nublado con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Oaxaca y Tiapas. Ambiente caluroso a lo largo del día, principalmente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Golfo de México, cielo medio nublado, con intervalos de chubascos en Veracruz y lloviznas aisladas en Tamaulipas. Ambiente caluroso a lo largo del día. Viento del sur y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas mayores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. Saque sus abrigos y paraguas. Que el frío continúa. Foto, a península de Yucatán. Cielo parcialmente nublado, intervalos de chubascos con actividad eléctrica en Quintana Roo y lloviznas aisladas en Campeche y Yucatán. Ambiente caluroso a lo largo del día. Viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora. Mesa del norte, cielo medio nublado con intervalos de chubascos en San Luis Potosí y lloviznas aisladas en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Ambiente cálido a lo largo del día. Viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en gran parte de Chihuahua y Durango. Mesa central, cielo medio nublado con lloviznas aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Bancos de niebla matutinos dispersos en zonas montañosas. Ambiente templado a lo largo del día. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. En esta nota, clima México frente frío. 32 frío, lluvia, torbellinos, granizo, aguana y calor México.